¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo el mejor, si no uno de los mejores servidores argentinos de Minecraft no premium. Y antes de empezar con el review quiero pedir una meta de likes, si llegamos a unos 250 servilikes subiré un top mejor servidor de Minecraft, por tanto ahí dejo el reto. Estamos en Esmeralde Craft, un servidor que es válido desde la 1.8 hasta la 1.12 y los veteranos del canal ya conoceréis este servidor, porque lo he subido en varias ocasiones y bueno, ha implementado varios cambios a lo largo de este tiempo y parece que ahora sí que sí ha vuelto a como era antes, porque sufrió un mantenimiento muy, pero que muy largo y ahora parece ser que ha vuelto, como ya he dicho. Antes de comenzar quiero comprobar si contiene el cambio de skin y por lo que veo si lo contiene, por tanto podemos cambiar el skin de nuestro usuario y también contiene la posibilidad de solicitar el rango youtuber con los siguientes requisitos. Tener un vídeo diario del servidor o semanal, no hacer excepciones, mínimo 800 suscriptores, a ver, a ver, es que no lo veo bien, me voy a poner por aquí a ver si lo veo mejor, vale. No se hacen excepciones, son mínimo 800 suscriptores, sí o sí, los requisitos son mínimo 800 suscriptores y tener un vídeo en el servidor, no, semanal. Y bueno, prácticamente estos serían los requisitos, si los cumple, contacta con tal y tal y tal. Vamos a ver, ahora vamos a ver qué contiene el servidor. Clic derecho a la brújula y por aquí tenemos, estas son cosillas de servidor, empezamos con UHC y Hardcore Factions. Tendríamos un UHC normal, un UHC RUN y un UHC Factions, por tanto tendríamos el normal de una hora, el RUN de 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 y 5v5 y también un Hardcore Factions. Seguimos por aquí por abajo con Escapa de la Bestia, Egg Wars, vamos a seguir con Factions, Skywars, Destruye Neso, Skyblock. Por aquí por abajo con Prison OP, Creativo, Bed Wars, que son los mismos que High Pizzle, Survival OP, Survival de la 1.11, GTA o Grand Theft Auto, Practiz, PvP y Arena PvP, que es lo mismo y que contiene lo que en cualquier servidor es habitual últimamente, el WulHC, Iron WulHC, NoDebuff, Debuff, Vanilla, etc, etc, etc. También contiene el UHC Meetup para crear 2parties y todo ese tipo de cositas. Seguimos con Captura de la Lana y ya habíamos acabado chicos. Quiero enseñar los Skywars porque sinceramente no me he metido, no me ha dado tiempo a comprobarlos como son. Quiero ver si son los mismos que Cubecraft o no, que supongo que sí, pero vamos a ver, vale. Son los mismos que Cubecraft y High Pizzle chicos, tenemos Team y también tenemos solo, tenemos mapas personalizados, mapas de Cubecraft y mapas de High Pizzle. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver que lo acabo de ver, Shire, que sería el típico mapa de High Pizzle, súper, súper conocido. Vamos a salir, ok, confirmamos. También tenemos por ahí visto Tron, visto Bones, he visto algún que otro mapa de Cubecraft, Darwin, mirad chicos, Eleven, Mario creo que también es, pero Mario de Team, si no recuerdo mal. A lo mejor el nuevo o el propio del servidor. Y bueno, chicos, prácticamente esto sería los Skywars y el servidor. Como he dicho, si queréis un top mejor del servidor es petar el botón de likes y si llegamos a 250 servilikes, subiré ese top. Así que, por aquí dejo el like del servidor, si dais like, comentad y compartid, sabéis, y nos vemos en la próxima. ¡Que no os esté bien compartid! ¡Chujuuu! ¡Oh!